Un saludo espléndido y cariñoso desde nuestra Arquidiócesis de Manizales, acá en Colombia. La Arquidiócesis nuestra está celebrando hoy su fiesta patronal, Nuestra Señora del Rosario. Y está de fiesta, porque estamos entonces celebrando 120 años de estar laborando, de estar haciendo pastoral como diócesis. Por eso hoy celebramos con gozo estos 120 años de nuestra Arquidiócesis con el sello de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y como una luz, como un sol que brota en la mañana, el Señor nos regala este hermoso Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 11. Una vez que estaba Jesús orando, en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El mes de octubre ha sido nombrado el mes del Rosario. Sí, porque el Rosario es una manera sencilla, pero supremamente efectiva de hacer oración. Una manera muy pedagógica, donde en 50 Avemarías queremos como regalarle a María 50 rosas. Y ahí viene el nombre de Rosario. 50 rosas que cada uno tiene su propio aroma, el aroma de una petición. Es la petición, Santa María, ruega por nosotros. Somos pecadores, ruega por lo tanto por nosotros, ahora, hoy, pero también en la hora en la cual partamos de este mundo. Para que así, de comienzo a fin, estemos haciendo el bien. Por lo tanto, la camándula no es un amuleto. Hay muchos que llevan la camándula colgada, pero ni se hace oración y nunca lo usan. No, el Rosario tiene como finalidad el que desgranemos la oración y el que a través de cada una de aquellas cadenas estemos recorriendo con 50 Avemarías. Por eso que nuestra oración del Rosario nos acompaña como pedagogía de oración. Nos dirigimos al Padre, nos dirigimos al Hijo, al Espíritu Santo y por medio de María. Nosotros le entregamos al Señor nuestras peticiones, como hoy le entregamos nuestra arquidiócesis de Manizales. Y le entregamos tu vida para que el Señor siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.